Ante la serie de audios difundidos por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en los que se le vincula con presuntos actos de corrupción, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, busca la protección de la justicia. El PRI este interpuso el viernes pasado un amparo para evitar que Sanzores San Román, quien anunció que este martes 14 de junio dará a conocer otros audios, continúe con la difusión de grabaciones en su contra, mismo que fue turnado a un juzgado de la entidad. Y es que el titular del juzgado décimo sexto de distrito en materia administrativa, Gabriel Regis López, declaró incompetencia para conocer del asunto, probablemente porque los actos reclamados se cometieron en esa entidad del sureste gobernada por el partido Morena. Moreno Cárdenas señaló que como acto reclamado las declaraciones, manifestaciones y comentarios por parte de la mandataria estatal, que han sido enviados, publicados y difundidos a través de sus redes sociales oficiales. Luego de que en la Cámara de Diputados se desechó la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el voto en contra del PRI, PAN y PRD, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, inició la difusión de grabaciones telefónicas del líder priista Alejandro Moreno Cárdenas en su programa denominado Martes del Jaguar, en una de las cuales se escucha al priista supuestamente ordenar lavar dinero por 12 millones de pesos para la compra de un terreno en el municipio de Champotón.